Música Bueno gente, como va? Bienvenidos a 44 Magnum, el canal de armas argentino y hoy lo que estamos haciendo es una especie de documental de lo que es un día completo en un club de tiro como es el Tiro Federal de Loma de Zamora hoy es el torneo de tiro práctico del fin de año denominado el Morfitiro después del torneo nos juntamos a comer algo y lo que vieron recién fue que fuimos a la zona de seguridad en donde puedo solamente manipular el arma de fuego para colocarla en la funda y además ahí agarré lo que es la tenencia del arma para presentársela al oficial de campo junto con el carnet de legítimo usuario si, el CLU para que todo coteje que es de forma legal que es un arma legal registrada así que, nada ahora arrancamos en la en la escuadra 6 estamos en la en la división de producción que son armas las cuales no fueron modificadas así como la agarraste de la caja competís así que bueno arrancamos de la escuadra 6 y después de tirar cada escuadra voy a mostrar el tiempo y digamos el puntaje que hice los centros que hice y demás así que nada chicos espero que les guste y nada a disfrutar y a ver lo que es en realidad un día de camaradería total entre tiradores ¡Gracias! 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 Bueno muchachos, acá estamos en la escuadra 7, es una etapa de recorrido medio, son 18 disparos, es una etapa en la cual podes explotar la velocidad, así que bueno, vamos a ver como nos va y después mostramos el papelito de la escuadra 7. Ahí viene. La escuadra 7 Bueno gente, esta es la etapa número 8, la etapa número 8, coste de 21 disparos, son 20 cartones, son 20 disparos y uno un metal, o sea que son 10 cartones, 10 cartones y un metal, también acá se explota mucho lo que es la velocidad, porque los blancos no superan los 7 metros de distancia, 7 o 8 metros, entonces bueno, hay que explotar a full la velocidad, obviamente siempre tratando de ser precisos. Así que bueno, vamos a ver como nos va en la etapa número 8, gente, nos vemos en un rato. Bueno muchachos, esta es la etapa 4, es una etapa de recorrido medio, son 10 blancos IPCC, un 2, o sea, con un rehén, el cual no se le puede tomar, también se puede explotar bastante la velocidad, así que nada, vamos a ver como nos va en esta etapa. Así que nada, nos vemos en un rato, en el campo. La última etapa del torneo, fue un torneadito corto, unos días es un torneo para reunirse con amigos, almorzar algo, ahora nos están esperando unos costillales allá en el bufet, es una etapa de recorrido medio también, te fuerza a hacer dos cambios de cargador, así que nada, bueno, vamos a ver como nos va en esta etapa, calculo que por como venimos no me va a ir demasiado mal, hay un no shoot, eso es importante en el fondo, hay un tiro con un antiguamente denominado rehén, que ahora es no shoot, así que vamos para el campo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!